El portavoz de Kremlin, Dmitry Peskov, declaró el domingo que las delegaciones rusa y ucrania retomarán el lunes 14 de marzo las conversaciones mediante una videoconferencia. Los grupos de trabajo funcionan constantemente. Mikhail Vodolyak, consejero jefe de la Oficina Presidencial de Ucrania, tuiteó que la sesión del lunes retomará los resultados preliminares. Las delegaciones rusa y ucraniana han mantenido tres rondas de negociaciones de paz en persona en Bielorrusia desde el 28 de febrero, aunque aún no ha habido ningún avance significativo.